Muy buenas a todos, bueno estoy con un nuevo video, en esta ocasión les traigo lo que es el video de Cabin Fish Bueno pues una cosa es que este video lo tenía grabado desde que salió lo que es la isla de civilizaciones parte 2 Así que bueno porque estoy haciendo el video hasta ahorita porque tenía, bueno trataba también de conseguir lo que es mi cuenta principal Lo conseguí primero en mi cuenta secundaria y pues ya lo conseguí en mi cuenta principal Pero no puedo que es grabar lo que es el 1 al 100 en mi cuenta principal Porque por el momento estoy sin internet Este video hace de una semana grabado y los combates que mostraré a continuación son grabados de hoy mismo, 2 de diciembre Disculpen por la demora por subir el video lo que es demasiado tarde o muchos días después de que termine lo que es la isla de civilización Pero bueno pues al final del video por supuesto voy a dar lo que es mi opinión sobre lo que es este monstruo Eh no voy a mandar saludos disculpen por no enviar saludos pero son muchos saludos y mejor lo haré con un video parte de los saludos va Espero que le use lo que es el arremien de Cabin Fish de Aníbales y demás combates Now if you know what you're worth, that's why I get what you're worth But you gotta be willing to take the hits And not point and finger say you ain't where you want to be because of him or her or anybody Cowards do that and that ain't you You're better than that ¡Suscríbete al canal! 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 Gaming y nos vemos en el próximo vídeo, adiós